El PvP Chaos es un lugar horrible y maravilloso a partes iguales, ¿y a qué me refiero con eso? Con eso me refiero a que hay días en los que los precios te permiten hacer cosas tan absurdas como, por ejemplo, entre otras, llevarte al Scanor T1 Ultimate UR con un equipo ligeramente viable, lo cual es algo espantoso para todo el mundo. Básicamente es muy simple esto, Scanor T1 Ultimate UR, no hace falta introducción, la señorita mono que va a hacer que los críticos veamos más críticos, ¿o qué hacía? Ponía una reducción de algo, pero no me acuerdo el qué, del tiempo que hace que no la uso a la pobre chavala. Reduce un 30% la resistencia crítica y la defensa crítica. Básicamente los críticos hacen más daño, lo cual está genial para que este hombre pueda obliterar naciones enteras. Y por último nos vamos a llevar al señorito Guild Thunder Rojo, que aunque de normal, pues sea una unidad bastante mediocre y nada fuera de lo común. Pues aquí mi compa tiene un taunt, se pone resistencias, le podemos poner altar miel y vamos a estar bastante de chilondris. De cuarta me llevo a la valentia, está por literalmente ningún motivo, más que CC. Básicamente la tengo con buen CC, es un cuarta que puede llegar a tener muy buen CC y poquito más, porque cuartas así de 600 no es que haya mucho hoy, o sea a lo mejor otro día sí, a lo mejor algún día está el Hauk, a lo mejor algún día está el Gouder Verde, pero de momento... Ah, no, está el Gouder Verde hoy, pues creo que me lo voy a llevar, o sea nos quitamos... Bueno, no, 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 no. De otra manera sí que te diría que sí, pero es que nos vamos a aniquilar el CC de tal forma que ese 15% de estadísticas defensivas no va a merecer la pena. Pero bueno, chicos, vamos simplemente a saltar con esto, a darle un poquito a la sesión de hoy y a ver qué sale de aquí. Equipo verdaderamente maquiavélico del que no estoy orgulloso y mi rival estará flipando viendo la intro del Scanner UR en PvP Chaos. Pero oye, no soy yo el que pone las reglas, amigos, yo solo juego, o sea, no hay más. Es un pibe de verdad, creo que sí, vale, si es una persona de verdad puede llevar comida de dodge. Vamos simplemente a hacer esto por aquí, vamos a quitarles vida máxima y vamos a hacer un poquito de single targetero. Y ya pues de ahí vamos tirando para arriba. Pero lo dicho, es que tener a un personaje con un taunt ligeramente real como es este señorito Guild Thunder ya es una auténtica barbaridad. Es que es absurdamente bueno. Y además la mono no es que sea un personaje malo precisamente. Oh no, nos ha quitado esto con Tarmiel, no pasa ni medio. Aunque tengamos que esperar un turno no le va a llegar el baño de todas formas y además tenemos otro taunt. Estamos, lo que me gusta decir a mí, de chill. Así que no hay que preocuparse por nada. También es cierto que he cometido un poquito un misplay, pero también os digo que son las primeras partidas del día. Estoy un poco dormido todavía. ¡Eh! Un vídeo sin misplays del cubo. No es un vídeo del cubo. Mi compa de Guild Thunder que se tanquea aquí lo más grande de forma absolutamente sorprendente. Y nosotros que vamos a meter otro de estos y vamos a simplemente cargarnos la ulti de Pescanor. Pescanor y ya pues en el turno siguiente hacemos cosas graciosas, me parece a mí. Tampoco es que lo pueda evitar de ninguna manera. La ulti va a caer, los single targets van a caer. Lo único que va a conseguir con esto es darle estadísticas ofensivas a mi compañero el Pescanor. No hay mucho más. O sea, literalmente es. Sé que suena duro. Sé que suena bastante asqueroso. Incluso puedes llegar a decir, y lo sé, y sí lo es. Pero oye, más estadísticas ofensivas a mi me sirven. ¿Cómo hacemos esto? Porque esto es jodido. Porque tiene cap de daño. Pues no pasa nada. Pues literalmente hacemos así. Y hacemos así. Y ya está. No usamos la ulti y listo. Simplemente vamos a quitarle esto así. Pim, pim, pim. Bonk. Le quitamos el 50% del daño hecho. Se va a recuperar. Tiene cap de daño. Hay que recordarse de que Lila tiene cap de daño. Blablabla. Lo de siempre. Pero con esto ya sí que la vamos a matar. Es por eso que no he hecho la ultimate. Porque lo hubiésemos quitado un 50% de vida a Mono y a Levi. Así que no hubiese sido tampoco muy, pero que muy worth. Como mucho nos puede quitar la ulti con esta señorita. Pero tampoco creo que sea nada de aquello del otro mundo. Un poquito de área que viene por parte de Levi. La cual no nos va a hacer absolutamente nada. Y aunque esta partida se nos ha complicado un poco más de lo que debería. Y es cierto. También os diré que... Joder, he hecho un misplay a Bernal. El cubo cuando el cubo. Así en corto y resumido. Dicho esto. Le vamos a meter un poquito de lanza divina definitiva. Atentos al pedazo de wallpaper. El gran muro maría de texto que se avecina. Un poquito de pa. Es un screamer, tío. La gente a veces se olvida de que... No sé si en inglés será igual. Pero en español el muro de texto es una cosa abismalmente grande. Como sea. Primera partidita ganada. No voy a decidir fácilmente porque soy imbécil. Pero nos vamos a la siguiente. Otra partidita más que se avecina por aquí. Me sacan CC jugando con el escanor T1 Ultimate UR. Amigos. Ah, y además con un personaje de colaboración. Sin True Awakened. Amigos. Solo voy a decir una cosa. Y es que en ocasiones tienes que aceptar la derrota. No lo digo yo. Lo dice Zhang Zhu en el libro de la guerra. Si vas a perder en 3 minutos. Y vas a perder 2 de elo. ¿Por qué no perder 2 de elo en 15 segundos? Literalmente. Cuanto mejor utilices tu tiempo. Más vas a ganar. Lo que acabamos de hacer tiene un nombre. Se llama retirada táctica. Y vamos a reimplementar la técnica. ¿Por qué? Pues porque vamos. Contra hadas. Por detrás. Me cago en los whales. Para esto no, no, no. Voy a dejar la partida. Para que veáis una cosa increíble. Porque yo sé que mucha gente me dice. Ah, pero. Pero el cubo. El cubo es whale. El cubo sube fácil. El cubo sube fácil. Amigo. ¿Tú estás viendo esto? ¿Tú estás viendo esto? O sea, estamos viendo la misma partida. En este preciso instante. ¿No? Vale, vale. Es que me quería que me quedase claro. Vale, vamos a ver. No, vamos a ver. De hecho, tengo ligera curiosidad. De ver qué puede llegar a hacer el Escanor. En esta situación. Que la respuesta es nada. Pero tengo curiosidad. Porque esto cuánto va a quitarle al king enemigo. Pin, 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 pom. Ojo. Matamos al king enemigo. Y pillamos ultimaitum. Hold on. Espérate. ¿Podemos llegar a hacer algo aquí? Porque espérate que está cocinando aquí mi compa. El Escanor. El brebaje prohibido. A lo mejor he hablado muy pronto. A lo mejor el... A lo mejor... A lo mejor el Gloxinia me va a meter dos hostias. Que me va a dejar tonto, sordo, ciego. Y tonto otra vez. Efectivamente. Ahí viene la primera. Ahí viene la segunda. Uy, la segunda no ha metido. Espérate. Esto va a ser un poquito de pin. No me mates, por favor, Elaine. Ok. Espérate, 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 espérate. Espérate. Wait, 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 wait. Wait. Espérate. Estamos humillando a lo que viene siendo una persona que ha metido mucho dinero a un videojuego gacha free to play de móvil. Espérate. Hostia. Menuda polla te has comido, compañero. No me gusta decirlo a mí. No me gusta ser yo el que dice esta clase de comentarios, ¿no? Pero menuda polla te has comido, compañero. Jugando hadas, siendo un whale y perdiendo contra esto. Ay, 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 ay. ¿Qué ha pasado aquí, compañeros? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, cubo, pero entonces ¿por qué de la otra te has ido si también has ido segundo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha cambiado del puesto A al puesto B? Pues ha cambiado algo muy bonito, que os lo voy a decir a continuación. Ahora mismísimo te lo voy a decir. ¿Qué ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que el pibe anterior llevaba una unidad... Llevaba un personaje de colaboración de hace 40 años sin True Awakened y me sacaba 1000 DCC con un puto UR en mi equipo. Tú eres... Tú, tú... Vamos, estamos los dos centrados en el mismo camino, ¿no? Vale, solo quería asegurarme. Como sea, ahora sí, bastante easy esta victoria. Y otra más que tenemos por aquí. Veremos a qué nos enfrentamos ahora. Que vamos contra... Hostia, un equipo interesante, actual. Holy shit, un equipo con... Bueno, que está intentando hacer un poquito el chiseo clásico de Gelda, ¿no? Lo cual pues está interesante. Vamos a hacer así. De hecho, lo que tendría que hacer aquí que... ¿Puedo ganar esto si quiera? No lo sé, ¿eh? No, amigos. Creo que esta la perdemos. Creo que esta, unirónicamente, la podemos perder de forma bastante... No épica. Si Escanor no... Ah, bueno, tiene comida. La puta cagada. No. Ojo. Escanor haciendo lo imposible aquí. No, si hubiésemos tirado... Ah, bueno, sí. A ver. Me sirve. Hemos ganado ya. No va a hacer nada. What the fuck. Hemos salvado el misplay. ¿Cómo? Con cuatro puñetazos y una explosión del 50%. Es el mismo pibe de antes. Pues le vamos a hacer un poquito la de... Hostia, hemos robado literalmente lo mismo. Vamos. ¿Cuánto lo tengo ya? Es que me están dando un huevo de héroe por absolutamente ningún motivo. Lo estoy ganando en lo de 30 en 30. ¿Qué ha pasado aquí? Y chavales, como siempre os digo que... Bueno, de hecho, últimamente se me olvida bastante decirlo. Pero yo lo repito. Más 29 puntos. Come with Papa. Más 30 puntos. Que me llamen Helbram porque esta noche se cazan hadas, gente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, lo mismo de siempre. ¡Eh! ¡Vente puntitos más! ¿Qué puta mierda es esto, tío? Basta ya. Por favor. Quiero clicar cartas. Ponme contra un botnet Marvel. Por favor. Gracias. ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más terrible que va a suceder! Vale. Así, pim. Pam. Y pom. Y hemos ganado automáticamente por ir primeros con el escanorte. One UR, Ultimate UR, XT, lololololol. No lleves comida de Dodge con... Vale, quería decir... Porfa. No lleves comida de Dodge con 244 mil de cc. Gracias. Thank you very much. Nos vamos a la siguiente partida. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¡Vente! ¡Speedrun, speedrun! Esto ya es un speedrun, tío. Más vente. ¡A la siguiente! ¡Qué pedazo de gran decisión de a Netmarble! Quitarle 100 puntos a lo que vale el escanor. La verdad es que ha sido una de las plays de todos los tiempos. Como sea, contra este señorito siempre me da mucho miedo. ¿Para qué te voy a mentir? Pero bueno, tampoco es que podemos hacer mucho más. Solo podemos clicar cartas y rezar a que esto sea lo suficiente como para matar. Algo bien siendo el Arturo enemigo. El cual pues obviamente es complicadete. Porque aunque el turno no llegue a resistir mucho, pues... Pues ahí ves. Joder, es Arturo, ¿no? No podemos... No podemos tomarlo a la ligera. Lo que tampoco podemos tomar a la ligera son los bombazos atómicos que me taquemicon parezca. No te has quedado sin win condition. Plus 20, que vengan. ¿No? ¡Se juega! ¡No! ¡Plus 20! Ahí está. ¡Plus 26! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Es segundo contra Ar... ¡Contra Diosas! ¡Segundo contra las... ¡God! Vale, pues esto ya es una buena forma de perder y terminar la partida. Contra un pibe de Blue Blossom. También un clan bastante humilde. Y además me saca 5.000 de CC con hadas. Y con la puta Liz Sintu Awakened. ¡Ja, ja, 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 ja! Con la Liz Sintu Awakened jugando Diosas. Yo es que me descojono. Nos quitan dos puntos a este modo. Es un chiste. Y con una mono mierdosa de cuarta. ¡Oh, my God! Es que es... Es que es brutal. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues tengo demasiada curiosidad de qué basura me voy a encontrar en el siguiente cruce de esquinas. Es una barbaridad. Este a lo mejor sí que no lo consigo matar a este señorito Arturo. ¿Por qué? Pues porque ya habéis visto el CC que tiene, las unidades que está usando. Y aparte un pequeño detalle que a lo mejor se os ha pasado por alto. Pero ni el Terry ni el Kyo tienen True Awakened. Así que lo mismo. El Arturo este está más duro que el pan de ayer. Y ahí estáis viendo que no vamos a matar al Arturo con esto. Vamos a dejar a un toque. Y con esto y un bizcocho. Ahora sí que sí, gente. Vamos, perdido. Madre mía, las cartas. ¡Las cartas! ¿Qué es esto? What the fuck? A ver. A ver, espérate. ¿En verdad? Estamos, seguramente, tenemos un 99,9999% de perder. Pero, pero, pero espérate. ¿Por qué? Pues porque aunque tenga las peores cartas de la historia de manera registrada, puedo hacer así, así y así. Y tengo un taunt con un huevo de resistencia. Y tenemos, bueno, madre mía. ¡Mátame a todo el equipo, Arturo! Por favor, te lo pido, te lo suplico. Mátame a todo el equipo, por favor, por favor, por favor. Mátame a todo el mundo. ¿Qué es mi mano? ¿Qué es mi mano? El juego me está forzando ya que me... Literalmente el juego me ha dicho, vete a tomar por culo, cubo. Vete, vete, ya está. Ya está. Has terminado la sesión de hoy. Vete. Ya está. Madre mía, tío. Madre, y se me queda todo un toque. Ay, qué desastre. Qué puto desastre, tío. Qué puto desastre. Y más cartas de Gilfander, madre mía. Qué puto desastre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es mi mano? ¡Holy shit! Primera vez en mi vida que quiero que un Arturo me tire dos áreas. Primera vez en mi vida que quiero que me tiren dos áreas. Y no lo hacen, tío. Y me cago en todo. Bueno, el juego Inet Marvel nos ha brindado unas haditas aquí para recuperar... O sea, he perdido... Os lo puedo decir. He perdido... ¿Qué? Dos de hilo en la partida anterior. ¿Cuánto vamos a recuperar con esta? ¿26? A mí me salen los números. A mí me sirve, compañeros. No voy a ser yo el que se queje de esto. Va, que te voy a mentir. Va, sacamos a la win condition. Y... ¿Se juega o no se juega? ¿Qué se hace, jefe? Ok, uff. ¡Oh! Level 3 natural de mono. ¡Holy shit! Vale, gracias por las cartas de Escanor. ¡Gracias! ¡Gracias! No... ¡Jesus! Vale. Parece que se juega, lo cual pues está interesante. Pero, Dios mío. Es que ya veis... ¿Estáis viendo? Yo quiero que veáis que este modo de juego no es algo serio. ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué le ha pasado a mi equipo?! ¡Holy shit! ¿Qué le ha pasado? ¿What the fuck? Lleva a Tarmiel en el Gloxinia. Lleva a Tarmiel en el Glox, lo cual es una putada gorda. ¡Ah! Pero... ¡Madre de Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Holy fucking shit, mate! Voy a hacer así. De hecho... Sí, voy a hacer así y voy a ponerme el town. No voy a tirar el segundo área. Prefiero asegurar en el turno siguiente, pero... ¡Holy shit! El Gloxinia por poco... Por poco me da hasta a mí la raíz por fuera de la pantalla. Pero bueno, eso es lo de eso, chicos. Este juego es un... Este modo de juego es un chiste y... Lo único principal que tenéis que saber de este modo de juego es que lo tenéis que pasar bien y ya está. No. Si os tomáis en serio esto, vais a acabar muy malo. Lo digo yo. ¡Bomba! Si os tomáis de verdad en serio este modo de juego, vais a... Literalmente terminar algún tirteo que te cagas. Y ya estáis viendo que después de todas las que he... O sea, hemos ganado un huevo de gratis. No solo un huevo de puntos. ¿Por qué? Sí. Las que he perdido me han pirado dos. Es una tontería, ¿veis? Es mal esto. Ah, el juego de spamear partidas. El que más partidas spamea más sube. Ya está. No hay mucho más. O sea, esta ya sí que va a ser la última. Tengo mucha curiosidad de seguir dándole a la tómbola, pero esta va a ser ya la última. Pero bueno, en el episodio del anime de hoy hemos tenido muchos encuentros así random. Hemos tenido... Este equipo está muy guapo. ¿Qué cojones con Shaltier y con la pesca? Aquí está guapo este equipo. ¿Qué tal? Vamos a hacer así. Lleva a Tarmiel en Ainz O'Bullsama. Así que vamos a... Hostia, equita. Va a ir aleatoriamente. Esto va a ir random. Lo que tiene el escanor va a ir aleatoriamente aleatorio. Así que... Que decida él. Va a ir a por Ainz. Espero que lo mate. Lo mata, vale. Menos mal. Es decir, espero que lo mate porque si no me voy a tomar por culo. No hay mucho más que puedo hacer. Nos va a bloquear aleas con la Merlin. No, no nos va a bloquear nada. Nos vamos a ir nosotros. ¿Qué llevaba de cuarta? Llevaba Camila. Camila la he visto mucho también por su reliquia, pero... Hacerte la reliquia de Camila duele. Como sea, vamos a ver en qué... Cómo nos hemos quedado. Yo supongo que seguiremos en el 2%, ¿verdad? Porque aquí no se sube nunca. 1,36. Pues muy bien. No sé. No sé, amigos. Chavales, espero lo dicho. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Como siempre os digo, comentad, puntuad, suscribíos si os ha gustado mucho y queréis ver más. Se ven de The Sims Grand Cross en vuestra FIFA y parte. Un abrazo, un besazo y hasta el próximo vídeo. Nada más. Adiós.